Pero todo lo que hiciste fue para nada porque mira como me piensas Pero mi amor, Dios mío, mi amor, y venga que tú me vas a dejar, te va a ir Te voy Mi amor, mira, no te vayas por favor, yo te amo, yo te amo, no te vayas, no me dejes solo por favor, mi amor Yo te dije que no estás a mi nivel, no tengo que buscar nada contigo Y sí, dije que me iba a quedar siempre contigo, siempre y cuando yo Si, pero no te me vayas, oye, mi amor Suelta, me voy, te dije que voy Suelta, me voy Hola mi amor, que tal tu día, ya llegué de trabajar ¿Cómo te sientes mi amor? No, 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 a mi que me importa que tu hayas llegado ¿Y que paso ahora? Sobre todo como tu tienes el descaro de preguntarme a mi como yo estoy No lo ves, como una chopa, como una chopa Mi amor, espérate, yo te voy a ayudar a lavar No, 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 espérate, espérate A mi tu no me tienes que ayudar, tu sabes el favor que tu me harías Dime Olvidándote de mí, porque yo estoy cansada de estar aquí como una chopa Cuando yo me esforcé para estudiar en la universidad Mi amor, yo sé que yo también me he forzado para que tu hoy seas una gran profesional Escucha algo más, oye, escucha algo más Tú no estás a mi nivel Y yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo con alguien como tú Que simplemente sale a echar días Pero no te desesperes, escúchame mi amor No te desesperes, solamente ese tres días que tú te graduaste Tú vas a conseguir un trabajo excelente y vamos a cambiar de vida Vamos a estar mejor Por eso mismo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a conseguir? Si tú tienes todo tu tiempo trabajando eso ¿Tú crees que yo en poco tiempo contigo voy a avanzar? Yo no voy a avanzar Pero mi amor, por Dios, ¿es que tú haces eso? Recógele y lavar todo Oye, ponte a lavar tú, ahí es que tú te ves bien lavando Oye, yo te tengo una gran noticia que te va a alegrar No me importa ninguna noticia ¿Sabes qué noticia te tengo yo? Sí Que me voy de aquí Y tú sigue en tu mundo Tengo que decir algo De verdad que te va a alegrar Te va a alegrar No me importa Mira, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? Yo tengo 60 años, la que viene Vamos a ponerme a lavar porque es increíble, Dios mío Yo llego de trabajar y mira con lo que me espera esta mujer Tanto que me he forzado yo trabajando para que ella sea una gran profesional Y mira ahora No sé qué le pasa, está desesperada ella Y para que veas que estoy en serio Por cierto, me da igual que tú quieras luego sacar en cara que me ayudaste con la universidad o lo que sea Pero todo lo que hiciste fue para nada porque mira cómo me piensas Pero mi hermano, Dios mío, Dios mío ¿Qué es eso? Mi amor, venga, ¿qué tú me vas a dejar? ¿Qué va a ir? ¿Eh? ¿No te vayas? Y ya está bueno Demasiado aguanté yo con él Una persona que ni siquiera está a mi nivel Pero ven acá Lo lindo es que él quiere resaltar Que él me ayudó a avanzar Y que no me va a dejar sola El sacrificio lo hice yo Quedándome con él, por supuesto O alguien que no merece estar conmigo Pero ya está bueno Se le acabó el jueguito de que algún día avanzamos Mi amor, sí Cuando Dios quiera Ya está bueno Me voy de aquí ¿Hola? ¿Hola, amiga? Hola, mi linda ¿Cómo estás? No muy bien, que digamos Pero yo te estoy llamando porque necesito, de verdad Esta vez te necesito más que nunca Y necesito saber si me puedo quedar en tu casa por unos días Sí Sí ¿Pasa algo? Sí, sí Precisamente te iba a decir Tuve un pequeño problema con No sé ni cómo llamarle al señor aquí Y pues me voy de la casa Bien Mi amiga Oye Te voy a recibir por una semana Pero Óyeme Este hombre ha sido muy bueno contigo No lo dejes, por favor Ven Que vamos a hablar Ven Lo que voy a hacer con él lo decido yo Eso de bueno no Pero bueno, ok Está bien Una semana está bien Gracias Está bien, mi linda Está bien Te espero Ok Gracias Mi amor Mi amor, pero ven acá ¿Qué tú vas a hacer? Ahí viene este con lo mismo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me voy Te lo dije Me voy Pero no lo estás viendo Pero mi amor ¿Cómo que tú te vas, mi amor? Si yo me he gastado para ti Me he fajado a trabajar Para que tú seas una gran profesional Pues sigue gastándote Para que juntos, mi amor Lleguemos a un futuro mejor ¿Cómo tú me vas a hacer esto? A mí dime ¿Me vas a dejar ahora? Sigue gastándote Pero tú solo Conmigo no Yo me voy de aquí No, mi amor Y si quieres sacarle en cara Si quieres seguir sacándolo en cara Pues haz lo que tú quieras Pero no me importa No sacándolo en cara, mi amor Espérate No te vayas, por favor Escúchame No sacándolo en cara Tú sabes que yo te amo Y que yo te he dado toda mi vida Para ti Lo he hecho todo por ti Sí, es verdad Claro, mi amor Claro que sí Mi amor, mira No te vayas, por favor Yo te amo Yo te amo No te vayas No me dejes solo, por favor, mi amor Yo te dije Que no estás a mi nivel No tengo que buscar nada contigo Y no pienso seguir Como tú dices Esperando la voluntad de Dios De que todo va a cambiar Y que vamos a ser muy diferentes Mi amor, claro que sí Yo tengo una gran noticia Quedarte, mi amor Yo tengo una gran noticia Quédate con tu noticia Mi amor, espérate Tú me prometiste Que siempre estarías conmigo Con la buena y la mala No, 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 no Siempre, déjame darte la noticia Siempre, sí, 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 sí No, no, no quiero Te dije que no quiero escuchar ninguna noticia Y sí, dije que me iba a quedar siempre contigo Siempre y cuando yo Sí, pero no te me vayas Oye, mi amor, tú me vayas Suelta, me voy Y te dije que Que yo vivo para ti Que yo te amo No te me vayas Saludos, buenas ¿Qué tal? Yo vengo en busca de trabajo Supo que necesitaban a alguien aquí Exacto, sí, por favor, siéntate Perfecto, gracias Déjeme hablar con el jefe Que me dice A ver si la puede atender Ok, gracias Jefe, hay una chica ahí Solicitando por el puesto No hay problema Díganle que pase Buenas Buenas Adelante Siéntese, señorita, por favor Dime un segundito Darío ¿Qué tú haces aquí? Isabel Hola ¿Qué tú ¿Qué tú estás haciendo aquí? ¿Cómo que ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, o sea Yo estoy en busca de trabajo Y te encuentro a ti aquí Y qué Eso era lo que yo quería decirte Cuando tú no me dejaste Explicarte Que por mi buena conducta Bueno, pues ahora dime Lo que tú quieras Por mi buena conducta El jefe mío Me puso de gerente Aquí en esta empresa Entonces Yo quería decirte a ti Por eso te dije Que quería que Echamos para adelante Los dos juntos Pero tú me abandonaste Por ser un simple trabajador No, pero mira A ver, a ver Yo estoy aquí En busca de trabajo Yo soy exactamente La indicada Para, no sé Para ayudarte En lo que sea Tú sabes que yo sería Tú siempre me dijiste Que al lado mío Tú podías ser No sé Ayudarme Entonces Ahora yo estoy dispuesta Si yo puedo O sea que no hay nadie Mejor para este trabajo Para este trabajo Sí, lo que pasa Es que tú eres licenciada Y aquí el puesto Que tenemos Es para limpiar Aquí ¿Limpieza yo? Claro Claro Ese es el puesto Se te olvida lo que te dije La última vez que hablamos Que mi nivel es algo Que no sé Yo no Primero no estaba A nivel de estar contigo Tú no estabas A mi nivel Para yo estar contigo Y ahora que sí lo estás ¿Me quieres poner a limpiar? Bueno, tú nunca cambias Tú siempre sigues siendo La misma persona De verdad que Yo siento mucho Esa actitud tuya No, por favor Dame una oportunidad No sé Haciendo otra cosa Lamentablemente Es el puesto que tenemos Si tú lo quieres Pero tú eres una licenciada Imagínate Gracias Yo me alegro mucho Que estés bien Que buena Sí, sí De verdad que sí Saludos Buenas Oh Yo Estoy de regreso ¿Puedo sentarme? Claro, siéntate Gracias Estoy de regreso Porque No le estoy pasando Nada bien Y Yo estoy dispuesta A tomar el otro Trabajo De limpiar Y eso Mira Ahora sí Tú estás aprendiendo La vida siempre Le da lesiones A uno Y de verdad Que tú tienes que Empezar de de abajo Tú viste Como yo era Un obrero Y mira donde Dios Me ha llevado Entonces Ahora sí Yo estoy muy contento Porque Tú puedes empezar Por abajito Y yo sé Que va a llegar Bien lejos Pero Nunca quiero empezar Por la cima Porque Tenemos que ser Bien humildes De verdad que Secretaria Busquemele swap De una vez Y para que le demos Trabajo Inmediatamente Gracias Excelente ¿Por dónde empiezo? Muéstrale Por fuera Ahí Donde ella Tiene que empezar Y de verdad Y de verdad Que estoy muy contento Por ti Yo sé que Dios Te va a llevar Bien lejos A ti Luego va Oficina promesera Y conmigo ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el día? Gracias Siempre la humildad Ante todo Nos vemos más tarde ¿Qué va con Dios? Bueno Premisito ¿Qué va con Dios? ¿Qué va con Dios?